Ahora Don Pancho, préstese los pantalones pa' bailar esta marinera. Y ahora para olvidarte, querida, siendo causa, siendo causa de mi muerte, querida, siendo causa, siendo causa de mi muerte. Laura, de los arrepentidos, querida, yo soy el uno, de todos me arrepiento, querida, menos que el mundo. De todos me arrepiento, querida, menos que el mundo, menos que el mundo, sí, querida, si no lloraras. Y el corazón de penas, querida, se me secara, y el corazón de penas, querida, se me secara, que sí, que sí, que cuando, querida, vivo pelando. Eso es bailar, marido, Don Moisés, prepárese pa' la segunda y a la voz de Aura, abre ese fuego. Para qué, para qué Dios me daría, querida, tanto amor, tanto amor para quererte, querida, tanto amor, tanto amor para quererte. Eso es bailar, querida, tanto amor para quererte, querida, siendo causa, siendo causa de mi muerte, querida, siendo causa, siendo causa de mi muerte. Laura, de los arrepentidos, querida, yo soy el uno, de todos me arrepiento, querida, menos que el mundo, de todos me arrepiento, querida, menos que el mundo, menos del mundo, sí, querida, si no lloraras. Y el corazón de penas, querida, se me secara, y el corazón de penas, querida, se me secara, que sí, que sí, que cuando, querida, vivo pelando.